buenos días chicas hoy con mi moño de loca os doy los buenos días es 30 de diciembre y son las 12 y media vale acabo de desayunar y nos vamos para ronda pero todavía tengo que hacer un montón de cosas y supuestamente comemos en ronda por ahí y no sé si nos va a dar tiempo así que acabo de terminar de editar el vídeo de ayer que por cierto es súper largo 13 minutos 40 lo normal han sido estos últimos vídeos siete minutos o una cosa así y hoy hemos llegado a los 13 minutos 40 y estoy pensando en si dejármelo subir pero claro es que voy a estar unos días en ronda y ahora voy a llegar y no voy a pasar por casa ni de mi hermana ni de mi madre que son los que tienen internet y ya sabéis mi problemática con la con internet en ronda entonces pues eso estoy aquí un poco con el dilema probablemente me lleve el ordenador y lo suba un poco a destiempo estos vídeos y nada voy a ponerme las pilas chicas porque creo que no yo voy a ronda a comer buenos días chicas qué tal ayer la verdad es que sólo grabé un poquito por la mañana y no volví a grabar más porque estuvimos en ronda todo el día con mi familia de pingoneo de picos pardos como se suele decir y la verdad es que no grabé nada pero bueno voy a intentar grabar porque es fin de año ya y es como le decimos adiós al 2016 y bueno pues venimos de desayunar de con mi padre mi hermana y por supuesto mi esposo que está aquí lo veis y nada vamos a vamos a ayudar a mi padre a elegir un regalito para mi madre así que pues hoy otra vez de picos pardos por ahí buenos días chicas la verdad es que antes de nada pediros disculpas porque estos dos últimos días no he grabado blog porque bueno tuve un intento de grabar blog pero es que era como un poco imposible no ha sido ir más ronda estar comprando regalos visitando a mi familia estado disfrutando con ellos y la verdad es que ha sido un poco imposible no así que bueno pues que os dejaré antes ya habréis visto los intentos que tuve de grabar y nada pues hoy ya es día 2 de enero así que también felicitaros el año desearos un 2017 lleno de sorpresas y de nuevos proyectos y de que todos vuestros propósitos se cumplan que es lo más importante y nada pues aquí estoy en casa son las 12 y 12 y estoy subiendo el vídeo del último día que me dejé que sí que había grabado del día 29 que bueno hice bastantes cositas y me apetecía que vierais sobre todo que os enseñaba un libro de lettering y demás y os estoy subiendo el vídeo y bueno pues ahora quiero enseñaros ahora cada vez subir para arriba quiero enseñaros qué es lo que me ha llevado de maquillaje estos dos tres días a ronda porque me lo he llevado en el neceser este que me regalaron en la inauguración de knicks el grande la verdad es que me ha gustado mucho porque encajan todos los productos perfectamente así que ahora os voy a enseñar porque está súper chulo pues voy a salir ahora a hacer un último regalito y bueno me voy a arreglar y voy a enseñaros qué es lo que llevaba en el cofrecito de knicks para estos días de maquillaje bueno este es el cofre que ya os lo enseñé en un blog anterior y la verdad es que me está gustando mucho porque no es excesivamente grande y la verdad es que me ha entrado todo lo que necesitaba mirad habéis visto al abrirse se abre este compartimento se queda al descubierto el principal y tiene otro aquí como veis he echado este primer hidratante así no tenía que llevar tampoco cremas faciales ni nada y la verdad es que va justito ahí como veis súper bien y luego he metido tanto la paleta de iluminadores como de coloretes que la verdad es que es como que llevo hay un montón de cosas dos en uno aquí he llevado estas dos paletitas tanto la web veis la voz neutrals y esta de ahumados que le estoy dando una caña increíble esta es en smoke it and highlight y ambas le estoy bueno a las cuatro que tengo que son las cuatro que hay le estoy dando mucho partido pero esta me las llevé porque creo que para los maquillajes que va a ser pues me han venido estupendamente luego las esponjitas de maquillaje tanto la de corrector como la de maquillaje los banana dream de w7 luego el jumbo milk de nyx que también para ya sabéis para potenciar las sombras me gusta mucho el corrector camuflaje cream el la máscara de pestañas mía favorita de mebelín la sensación en mis lápices favoritos para delinear de model y el delineador dorado de nabla el nuevo que para estas fechas es ideal y para las cejas el lápiz de nabla que me encanta el mercury utilizo tanto el mercury cuando me apetece ir un poco más pelirroja y el venus cuando voy un poco más discreta y luego aquí abajo puse todos los full trotter que tenía para bueno pues para ver cuál era el que me me apetecía en ese momento y así llevo pues toda la gama de tomo la verdad es que son unos la barra de labios súper buenos este color chrome e isado de model también que me encanta para poner puntos de luz ahí de fiesta en los ojos me encanta y este es el mix en solución de esta crema de esta sombra para intensificar y luego tengo este tester que es de catrice de la olma plus y la verdad es que me viene súper bien para llevar de viaje y no tener que llevar más pues eso un bote grande no este me va genial y bueno esto es lo que he llevado estos días de maquillaje la verdad es que me ha o sea no me ha faltado nada y todo súper bien buenos días 3 de enero nalgas perrunas sexys yo sexy 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 buenos días chicas y no sé ya cuál es tercer intento de grabar blog hoy ayer grabé un poco y después estuve fuera casi todo el día y tampoco grabé nada así que no sé ni siquiera si seguiré grabando o no vamos a intentar a ver si hoy soy capaz además es que la wifi me va fatal es un rollo lo que está pasando los enanos mirad los dos gondinos ahí romito y tire con mi niño tan bonito chicas son las una y media y me he bajado ya a la cocina porque bueno voy a hacer la comida y estoy ahí un poco en duda en si sacar del congelador una sopita que tengo ahí y echarle fideitos o hacer una crema de garbanzos que viene o es una especie de crema sopa de garbanzo que viene en el libro de vapor de la thermomix así que bueno pues no sé qué voy a hacer y algo de pechugas rellenas creo que voy a hacer me apetece chicas al final me he decidido a hacer esta receta que es conejo al estilo mediterráneo y lleva cherries y va con romero y aceitunas y tiene muy buena pinta lo que pasa que he sustituido el conejo por pollo porque en el conejo rego rego además no tengo no tengo conejo o sea que lo he sustituido por pollo y la verdad es que tiene muy buena pinta mirad aquí en la baroma he puesto en la bandeja unas patatitas y abajo está el veis el pollo con todo así que voy a colocar otra vez las patatas bien a ver qué tal sale porque es la primera vez que hago la esta receta chicas hace poquito que hemos terminado de comer y se me ha olvidado otra vez enseñaros cómo ha salido la receta la verdad es que estaba buenísima y la próxima vez quiero probar con las aceitunas negras que creo que le va a quedar mejor aunque con las verdes estaba buenísima y ahora bueno pues estoy recogiendo un poco en la cocina y he hecho unos tés porque con estos fríos no me digáis que no apetece un té calentito por cierto estoy súper enganchada al té chai me encanta está buenísimo no sé si alguna ya lo ha probado porque yo se lo comenté pero la verdad es que está muy bueno yo le he echado un poquito de miel y está delicioso y por cierto ayer me enteré por instagram que en mercadona están empezando a hacer sushi o sea muero ya de amor o sea muero si yo cada vez que vaya a mercadona voy a ver el sushi yo ya no me alimento de otra cosa que de sushi así que bueno pues yo no lo he visto pero sí que he visto que hay gente que ya lo ha probado y yo quiero probarlo también lo que pasa que supongo que eso serán lo aún será en los mercadona estos que tienen de prueba y si funcionan allí pues ya lo van implementando en el resto de mercadona así que ojalá esté cerca del mío pronto chicas a que no sabéis lo que acabo de recibir os lo enseño la famosísima silly drop para maquillaje o sea tenía muchísimas ganas de probarla y la verdad es que a primeras impresiones acabo de abrir el paquetito como veis y me ha encantado el tacto que tiene o sea os voy a contar yo iba buscando una esponja de esta de maquillaje de gel y había estado buscando las alternativas por internet lo que había encontrado eran las plantillas estas de gel que venden para los zapatos y yo pues compré por amazon las plantillas estas de gel para zapatos que pensé que podían ir mejor y son estas son estas yo a simple vista como veis veis se arruga así como muy bien y tiene aquí un plastiquito que es donde se pegaría en el zapato y es bastante adhesivo como veis se me pega el dedo veis y es bastante adhesivo en principio puede parecer una buena alternativa a lo que viene siendo la esponjita pero cuando he tocado la esponja esta que es la propia de maquillaje o sea es muchísimo muchísimo más tierna y más manejable que esta que es súper dura o sea yo ya he intentado aplicarme el maquillaje con esta que lo tengo aquí manchado que ni siquiera la he limpiado porque no me ha gustado nada y se queda el maquillaje a parche si no me gusta nada de nada si no me gustó nada a la parte de que es bastante dura o sea en comparación veis será que por su forma también pero es bastante dura y no es tan gruesa como esta por ejemplo esta me ha llamado muchísimo la atención porque ha sido sacarle decir oh dios mío que blandita veis es súper blandita y tengo muchas ganas de probarla así que probablemente algún vídeo esta noche y os lo suba mañana a ver las primeras impresiones que tal porque a mí me ha gustado un montón además tenéis un código de descuento hasta el 15 de enero con un 25 por ciento de descuento os voy a dejar justo por aquí en la pantalla por si os animáis hay que guay me encanta chicas este es el código de descuento para la silly drop un 25 por ciento de descuento en la página silly drop puntocom con el código nuria g 25 y estará disponible el descuento hasta el 15 de enero así que pues se os quedan 10 euritos con el descuento así que si la queréis probar es el momento señoras que es el momento chicas hemos ido a hacer la compra mercadona y cuando hemos vuelto he hecho un cóctel de roscón de reyes para llevármelo para ronda pasado mañana pero no os voy a enseñar porque realmente no me ha salido tan bueno si queréis os dejo la receta por alguna parte o en la cajita de información os dejaré un enlace por si os apetece mirarlo pero es que creo que la clave estaba en el agua de azahar que es la que le da el sabor así como a roscón y el agua de azahar de mercadona es un poco extraña no no sé a mí no me ha terminado de convencer si alguna tiene soluciones con respecto al agua de azahar nos y nos pueda arrojar luz e información estaría muy agradecida y nada pues volviendo a la realidad voy a atender la ropa que me está ahí esperando y esto es lo que tiene la vuelta a la rutina chicas son las las 8 de la tarde y tengo cero ganas de ponerme aquí en la cinta porque hoy no creo que corra pero me voy a poner porque es que si no esto es una bagreza absoluta y me he tomado las vacaciones con tranquilidad y ya no puede ser así que a quemar las uvitas de fin de año qué haces acostado ya qué haces acostado es que me voy un momentito a correr y te acuestas no te da vergüenza que son las nueve todavía de la tarde de la noche más bien es un malote y bueno chicas he estado corriendo una hora o sea y es que no sé por qué cuesta tanto arrancar y luego te sientes tan bien en fin perrunos al poder sí no como pues eso he estado corriendo una hora hoy no ha corrido mucho he ido intercalando con andar y correr a la vez porque ha estado todas vacaciones sin hacer nada y de aquí bien entonces pues eso 50 y 50